No late al ritmo de la destrucción. Luz y escamora acción grabando. Totalmente enfermo. Tu me salvaste, bueno. Activa, activa, activa. La bomba ha sido en posición. La de bomba, caseta por ahí. LOL. Eso, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? Me vale la madre para que no se vuelva. Eso. 10 segundos hasta la explosión. No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas. No los dejen agruparse. No los dejen agruparse. ¡Suscríbete al canal! No los dejen agruparse. No los dejen agruparse o las que se dene. ¡Suscríbete al canal! Están en B, hay uno en B, yo escucho los pasos. Ay, como sabía, luco. Largo, y dos ventanas. Están en B, están en B, va para B, están en B. Están en B, están en B todavía, están en B, están en B. Solo Avers, que quedan tres. Están en B, están en B, pasarela, pasarela. Pasarela, pasarela, pasarela. Es un día negro para nosotros. Cubramos como arroz. Lo cubro B. Me va a tocar entrar, LOL. Por Iván. Jajajaja. Que poncho. Que vengan la bomba. Ya vuelvo. Realmente enfermo. No, 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 no. Me haces la parada. La veo muy difícil posicionada. Enemigo en la mira. Encimiento. Atacar. En herni. 10 segundos hasta la explosión. ah es por mirar el mapa que mierda eso voy a cubrirle A y alguno que me cubra atrás de Z y eso mejor dicho que no me espalden por largo no se si en B o azul o bajo yo estoy en B pero necesitan azul abajo dos ventanas bueno ayúdeles no se si en B o 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 la ganemos porque estoy grabando hagale pero ibaa No hay, no hay, no hay Uy, LOL ¡Qué goleada, loco! ¡Qué goleada, loco! ¡Z! El otro son con la granada No hay, no hay, no La bomba ha sido posicionada Vaya, 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 se le fue La bomba ha sido neutralizada No, no, ¿sabes qué? Mal por los de Latina hacer eso Pues sí voy a grabar los que ganemos, ¿no? Sí Oh, sí Totalmente enfermo Enemigo en la mira Les hemos mostrado el infierno Bueno Hagámoslo nuevamente No, no, no No, no No, no No, no No Gracias.